LUCY LUCY LUC El más famoso cowboy del oeste Bang, 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 LUCY LUC Los hermanos d'Alton, que tan malos son, le tienen un gran Bang, 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 bang Bang, bang, LUCY LUC Los hermanos Dalton tiemblan al ver venir al Luquilu. El más famoso cowboy del oeste. El elixir del doctor Doxy. Los hermanos Dalton le tienen un gran temor. Así de genial, de fenomenal, es el gran Luquilu. Cuidado con los baches, Scragi. Estoy fabricando más el elixir milagroso del doctor Doxy. ¡Perdone, doctor! Y así, el doctor Samuel Doxy, servidor de ustedes, pone a su disposición el resultado de 30 años de investigación. El elixir del doctor Doxy, que les devolverá instantánea e infaliblemente las fuerzas y la juventud. ¡No me lo creo! ¡A mí nada me puede aliviar! ¡Ay, mi pobre espalda! ¡Observen con atención, buenas gentes de Green Valley! Este infeliz les va a demostrar que tengo razón. ¡Venga aquí, pobre amigo! ¡Ahí está! ¡Observen qué increíble transformación! ¡Este hombre ha rejuvenecido 20 años! ¡Yupi! ¡Nunca me había sentido tan bien! ¡Y todo gracias a usted, doctor Doxy! ¡Señoras y señores, hagan una cura de rejuvenecimiento! ¡Sólo por 25 centavos la botella! ¡Vaya día! He vendido todas las botellas. Esos memos, quiero decir, esas buenas gentes de Green Valley, se han dejado tomar el pelo. Gracias a mi numerito, ¿eh, doctor? Sí, pero los numeritos te los pago bien, ¿verdad, muchacho? Además, un buen producto se vende solo. Pero en mi botella solo había limonada. Vamos, querido, tómate el elixir. ¿No te encuentras mejor? Pues has recuperado todo tu vigor. ¡No, esto no es vigor, es indignación! ¡Cáigame eso! ¡Esto es una porquería! Le diré un par de cosas a ese tío charlatán. ¡No nos retrasemos, Scraggy! ¡Sigamos en otra parte nuestra obra benéfica! ¡Devuélveme mi dinero, impostor! ¡Espazado! ¡Ay, no sabía que hubiera que devolver el casco! ¡Oh, hoy en día la gratitud es una virtud muy escasa! ¡Te lo repito, Scraggy! ¡Cuidado con los baches, mi elixir no soporta las sacudillas! Disparos, Jolly. Alguien tiene problemas. Y claro, habrá que ir a ver qué pasa. ¡Vamos, Jolly! ¡Ya! ¿Qué os decía yo? ¡Escraggy! ¡Para el carro! ¡De acuerdo, doctor! ¡Ya está! ¡Ya hemos parado! ¡Hemos parado definitivamente! ¡Y esta vez de verdad! ¡Vamos, caballito! ¡Tira! ¿Problemas, amigo? ¡Es lo menos que se puede decir! Me llamo Lucky Luke. Doctor Samuel Doxy, benefactor de la humanidad. Desgraciadamente, yo también necesito un benefactor. Tengo el remedio que necesita, doctor. Diez contra uno a que ese remedio se llama Jolly. Jolly le sacará el carro de él. ¡Estaba listo! Espero que el doctor tenga remedio para el dolor de riñones. Hola, amigo. No te preocupes. Vengo a echarte una pata. ¡Ya! ¡Vamos, Jolly! ¡Ya casi lo hemos sacado! ¡Gracias, amigo! ¡Usted me ha sacado el carro y yo le saludo y me llevo su caballo! ¡Mi más sincero reconocimiento por su generosa ayuda! ¡Maldita sea! ¡Se lleva a Jolly! ¡No es posible! ¡Este doctor Doxy es la vergüenza de la profesión médica! ¡Espero que haya caballos de alquiler en Green Valley! Verdaderamente, hay días en que todo sal mal. Pues sí que... ¡Eh! ¡Pero qué veo! Lucky Luke dando un paseo. ¡Voy a saltar a sus brazos! Siempre se me olvida que los brazos están delante. No me faltaba más que esto. No solo he perdido a Jolly, sino que ahora tengo encima a Rantamplán. Parece un pueblo fantasma, Rantamplán. Pero fantasma o no fantasma, necesito un caballo para atrapar a ese bandido de Doxy. ¿El doctor Doxy? ¡Cuidado! ¡No se muevan! Pero usted no es el doctor Doxy. No, yo soy Lucky Luke. Y usted es... ...verde. Y bien verde. Gracias al elixir del doctor Doxy, todo Green Valley es verde. Sí, ya lo veo. Chachi, qué pueblo tan pintoresco. Precisamente yo también busco al doctor Doxy. Se ha llevado mi caballo. Yo tengo un caballo de alquiler. Oh, muchas gracias. Pero... ...es verde. No tendrá usted uno de otro color. A mí nunca me ha gustado el verde. Cometí el error de darle el elixir de Doxy, pero ya se le pasará. Tendré que acostumbrarme hasta la vista. Si ve a Doxy, transmítale nuestro recado. Será un placer. ¿Cuál es? ¡Este! ¡Se lo transmitiré! Resultó facilísimo seguir el rastro de Doxy de ciudad en ciudad. ¡Para allí! Nos íbamos acercando. Los habitantes estaban cada vez más verdes. Ya no había duda. En el pueblecito de Mesquite Town oí una voz familiar. Sí, señoras y señores. Tengo el placer de presentarles el mayor descubrimiento científico de nuestro siglo. El remedio milagroso del doctor Doxy. Si hay algún voluntario entre ustedes, que suba. Yo no, yo tengo una salud de caballo. Frases como esas nos dan una malísima reputación. Dejadme pasar, ciudadanos. Ya lo he probado todo y nada me cura. Voy a probar ese elixir. No se preocupe, bella anciana. Su salud se encuentra en esta botella. Muchas gracias, mi querido, mi bueno, mi amable, mi... No te pases, Scrabby. Bébete la limonada. ¡Pues es verdad, me ha curado! Me siento ligera como una pluma. ¡Qué fuerza, qué vigor! Me siento como una quinceañera. ¡Y sí, es maravilloso! ¿Qué sorpresa, señoras y señores? ¡Yuhu! ¡Cuidado, Scrabby! Creo que el Dr. Doxy va a necesitar su propia medicina. A mí esto me huele a chamusquina. ¡Ajá! ¡Eh! ¡Pero si no es una mujer! ¡Sinvergüenza! Estos palurdos parecen poco dispuestos a aceptar mi maravilla médica. ¡Zumbando y acarro, doctor! ¡Doctor, uno de nuestros caballos es verde! ¡Y a nosotros nos pondrán morados como los algados pitando! ¡Ajá! Creo que ese charlatán ha aprendido la lección. Será la última vez que lo intente. Ya era hora de que Luke viniera en mi auxilio. Creí que iba a tirar de ese carro durante todo el episodio. Debí suponer que un bribón como el Dr. Doxy reincidiría. ¿Por qué nos paramos aquí, doctor? Necesito agua para preparar el elixín que aliviará a la humanidad sufriente. Los habitantes de Nugget Valley están esperándome. ¿Nugget Valley? Pero no podemos volver allí. El serifartán nos echó el año pasado. Por eso nos necesitan más que nunca. Correré todos los peligros para llevar mi remedio milagroso a esos pobres ricos. ¡Qué mal huele! Doctor, me parece que ese frasco va a explotar. ¡Muy hábil, mi querido Skadi! ¡Apártate y corre! Pero, doctor, esa explosión atraerá al serifartán. ¡Ey, eso espero! Me ha parecido oír una explosión. Voy a ver qué pasa. El Dr. Doxy. Debí suponérmelo. Le dije el año pasado que no volviera. Ahora tendrá que venir conmigo. Es usted quien va a venir conmigo, arca. Esto es retracar a un representante de la ley. Su plan ha tenido éxito, doctor. Cuando llegué a Nugget Valley a ver a mi viejo amigo, el serifartak, estaba lejos de imaginar que hacía dos días que había desaparecido. ¿Hay alguien? Pierde el tiempo, señor. Hace dos días que el serif está ausente. Estoy muy preocupada. Usted perdone, señora. Me llamo Lucky Luke. ¿Por qué llevará a esa perrita abrigo de piel con este calor? Voy a seguirla. Acérquense todos, buenas gentes de Nugget Valley. ¿Con dinero se puede comprar la felicidad, señoras y señores? La respuesta es sí. Gracias al remedio vinagroso del Dr. Doxy, volverán a sus 20 años por 5 miserables dólares la botella. Dos botellas, 12 dólares. Caramba, creí que no volvería a oír esa cantinela. Increíble. Es otra vez ese charlatán. Si el serifartak estuviera aquí, le expulsaría de la ciudad. No sé por qué me parece que la presencia de Doxy tiene algo que ver con la desaparición de mi amigo. ¿Dónde se ha metido la perrita? ¡Descajes para mí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No empujen! ¡Les aseguro que habrá para todo el mundo! ¡Sí, amigos! Hacen una buena inversión comprando el maravilloso revigorizante del Dr. Doxy. Y cuando se lo haga... ¡Ah! El doctor necesita un revigorizante. Vamos. ¡Esto está asqueroso, idiota! ¡Es para venderlo, no para beberlo! ¡Ya han visto sus efectos inmediatos! ¡Ustedes lo sentirán tan bien! ¡Vuelvan, vuelvan! Por lo menos hay una persona en la ciudad a quien le interesa tener buena salud. No, estoy buscando al señor Arthad. Es horrible que haya desaparecido con todo el oro que yo le había confiado. ¿Oro? ¡Oh, su historia me ha conmovido, anciano! ¡Acepte, pues, esta botella y mis saludos! ¡Ya! Vaya, he perdido a la perra de las pieles y ahora no encuentro a Luqui, Lu. ¡Aquí, Jolly! ¡Fiel montura! Bueno, ya no entiendo nada. Oigo a Luqui, pero no le veo. Ven, Rantanplan. Nos espera un largo camino. Si Doxy se había tragado mi historia del oro y sabía dónde estaba el sheriff, bastaba conseguirle para encontrar a mi viejo amigo. Ese cuentista nos va a llevar hasta él. Ya sé quién es. El abuelo de Luqui, Lu. ¡Hable, Sheriff! ¿Dónde está el oro que llevaba? ¿Pero de qué habla? Usted es un loco peligroso. No soy un loco, soy Doxy. Y yo soy... Luqui, Lu. Luqui, ¿cómo tú por aquí? Vengo a capturar a dos charlatanes. ¿Ha dicho? ¿A dos ratones? Vigila bien a estos dos granujas, Sheriff. No se escaparán. Gracias por todo, Luqui. Muchas gracias. No faltaba más. Adiós, Sheriff. ¡Oh, qué ingrato puede ser el mundo! Encerrar a un bienhechor de la raza humana, como yo. Y como yo, doctor. ¡Cierra el pico, Scraji! ¡Sheri, me muero de sed! Exijo que me traigan algo de beber. ¡Sarratán! ¿Por qué no un poquito de tu elixir? ¡Ay! Era exactamente lo que quería que hiciera. Doctor, ¿nos irá a usted a beber eso? No seas ridículo, muchacho. Este remedio nos permitirá salir de este sórdido lugar. Este elixir milagroso hace maravillas. Sígueme hacia la libertad. Fantástico. Somos libres como el aire. ¿A dónde vamos? ¡No pluralices! Desgraciadamente llegó el momento de separarnos. Que tengas suerte, chico. Te he enseñado todo lo que he podido. ¡Ay, doctor! No sé qué decir. Dime sencillamente a Dios antes de que me ponga a llorar. ¡Qué imbécil! Todavía tiene que aprender una lección. No confiar jamás en nadie. ¡Se ha escapado un prisionero de la alarma! ¡Oh, ese doctor es un hipócrita! ¡Ese es el nombre de la ley! Esto tendrá ocupado al sheriff mientras yo me escapo tranquilamente. ¡Ay, qué malo soy como disfruto! Después de la evasión del Dr. Doxy, me lancé en su persecución. Y la pista era caliente. Muy caliente. Ya nos quemamos, Jolly. La cantimplora de Doxy vacía. Ni una gota de agua. Sí, yo también estoy vacío. Se debe estar muriendo de hambre. Se come hasta los cactus. ¡Ay, qué calor! Esto desanima al perro más fiel. ¿Será posible? Nuestro hombre debe estar al cabo de sus fuerzas. Bebe su propio elixir. El rastro de Doxy conducía al pueblo de Coyotevil. Y allí fue donde perdí su pista. ¡Quítate de en medio! ¡Que estoy muerto de sed! ¡Ah, qué gusto! Ahora deprisa a la barbería a quitarme pelos superfluos. Sin barba y sin bigote, nadie reconocerá al célebre Dr. Doxy. Un tiempo primaveral, ¿verdad, señor? Hable menos y aceite más. Bebe, Jolly, mientras yo hago averiguaciones sobre Doxy. Ha rejuvenecido 20 años, señor. Saludos, amigos. ¿Eh? Busco a un individuo muy peligroso llamado Doxy. ¿No le habrán visto por aquí? Yo jamás olvido una cara y esa no la he visto nunca. Dios mío, yo he visto a ese delincuente. Se marchó del pueblo hace una hora. Muchas gracias, amigo. No hay de que darlas. En marcha, Jolly. Y tú, Rantanplan. He vuelto a encontrar la pista. Uf, como siga saltando así encima de mí, voy a necesitar el elixir milagroso. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le deseo buena caza! Son 20 centavos por la barba, señor. Póngalo en mi cuenta. Soy el doctor Oxi. El doctor Oxi. Ahora que Lucky Luke se ha lanzado sobre una pista falsa, puedo reanudar mis actividades. Pero, ¿cómo? ¡Limonada! ¡Tomen una limonada! ¡A centavo el vaso de limonada fresca! Ya está, ya lo tengo. Me quedaré con un negocio que ya existe. ¿Una limonada, señor? No, me quedo con todo. ¡Estupendo! Vamos a ver. En total me debe 50 centavos. ¡Cárgalo en mi cuenta! ¿Su cuenta? ¡Pero esto es un atraco! ¿Será ladrón? Y ahora, buenas gentes de Coyoteville, aquí tienen la ocasión de poner un poco de primavera en sus vidas gracias al rayo de sol del doctor Oxi. Y mi cuenta, doctor. ¡Oh, sí! El doctor Oxi no olvida sus deudas. Tiene usted derecho a una rebaja. 25 centavos. Bueno, está bien. Esto la verdad es que sabe a limonada. Tiene razón, buen hombre. Tiene un aroma especial que le da un sabor más agradable. ¡Oiga! Ya me comentarán los resultados. Este jarabe cura todos los males. Lumbago, uñas encarnadas. Y hasta una maldita jaqueca. 50 dólares no está mal por un día de trabajo. Y ahora ampliar el negocio. Lo malo es que aquí están todos muy sanos. Pero esto lo arreglo yo enseguida. Como no conseguimos dar con el maldito Oxi, volvimos a Coyoteville para descansar un rato. Echa un sueñecito, Jolly. Reanudaremos la búsqueda al amanecer. ¿Al amanecer? Vaya unas horas para salir. A lo mejor llueve. Tú tendrás que dormir fuera, Rantamplan. No se admiten perros en el hotel. No puedo vender una medicina si nadie está enfermo. Así que propagaré una pequeña epidemia. Quieta, vaquita. No te voy a hacer daño. Ahora los caballos resultan más originales. Luke y Luke puede dormir tranquilo. Nosotros los perros guardianes nos mantenemos despiertos. La última víctima de la epidemia de sarampión de Coyoteville. En pie, Rantamplan. Es hora de ponerse en camino. Estoy listo. Buenos días, señora. ¿Qué pasa? ¡Oh, el perro! Ya sé que no eres una maravilla, Rantamplan, pero... ¡Dios mío, Rantamplan! ¡Tienes el sarampión! No sé qué será eso, pero yo lo encuentro buenísimo. ¿Sarampión? He llevado a ese chico encima durante días. Espero que no me lo haya pegado. Oh, no, Jolly. Tú también. Me niego a aparecer en público en este estado. Es una epidemia. Miren mi vaca. Y miren mi gallo. Y mi cerdo. Dios mío. No desesperen, hombres y mujeres de Coyoteville. Están de enhorabuena. Yo, el Dr. Oxid, he preparado un remedio milagroso contra el sarampión. Un gallo. Observen. Abracadabra. Barala. Tata. Vale. Funciona. Mi gallo se ha curado. El Dr. Oxid no miente jamás. También curo terneros, vacas, cerdos, gallinas y perros. Diez dólares por cabeza. Tenga diez dólares. Se los ha ganado. Gracias, doctor. Denme tiempo para preparar un poco más del Ixid. Normalmente yo no me ocupo de este tipo de curanderos, pero la ley del oeste exige que me ocupe de mis compañeros. Esto es muy desagradable. No me importa tener alguna pequita, pero sin exagerar. Este hombre todavía no me ha pagado mis 50 centavos. Pues peor para él. Ahora le pongo barba y bigote. Calidad garantizada. ¿Cuánto por curar a un caballo y a un perro? A usted le haré un precio especial. Son 15 dólares nada más por los dos. Es muy amable, doctor... Doxy, debí suponerlo. Lo siento mucho, amigos. Tengo que irme. No es arampión. Es pintura. Es el caradura nos ha vendido agua. Y a 10 dólares nos ha timado. Tranquilos. El farsante ese no se me escapa otra vez. Ya le enseñaré yo a ese vaquero que no se juega con un hombre de ciencia. No faltaba más. Con esto se va a curar de una vez por todas. Ya he terminado con ese pelmazo de Lucky Luke. Todavía no del todo, Doxy. Pero, ¿cómo has salido de ese túnel? No he entrado. Y ahora, de vuelta a la cárcel, Doxy. Pero antes, quítese esa pintura roja de la cara. ¿Pintura? No es pintura. ¡Tengo el sarampión de verdad! Y así, el infame doctor acabó con sus huesos en la cárcel de Coyoteville. He debido cometer algún error. Mientras haya gente crédula, habrá charlatanes. Prueben la receta milagrosa del doctor Scraggy. No se arrepentirán. Una botella para un pobre enfermo. Para usted, doctor. Todas las que quiera. Tome unas muestras gratis. Tome, tome. Ay, pensar que yo le enseñé todo lo que sabe. La ingratitud humana. Soy un pobre cowboy solitario que está lejos de su hogar. Nada me impedirá seguir a mis amigos. Bueno, casi nada. La ingratitud humana. Me irá irte, irte, irte a la silencia. Tome, te dame, te dame. Lonesome, yabalá. Do the long, long way. Too long, too long, too long. ¡Gracias!